Me peló para Estados Unidos de mojado. Estuve dos años y medio y ya luego me sacó migración y valió. Entonces ya no me quise regresar, la neta. Y pues ya aquí en México anduve en varios lugares del estado. O sea, viajé mucho dentro de la república. La neta viajé mucho. Yo creo que conozco más de la mitad del país. Oye, güey, pero te vas y si la estabas, o sea, si estabas mandando feria. Si estaba logrando el objetivo, si quería ayudar a mi madre. ¿Y cómo fue? Ahí está, güey. Pues resulta que va un primo para allá. Y pues me pide paro para que lo lleve a la central para regresarse. Yo estaba en Corpus Christi, Texas, cerca de la frontera. Y este fue un 3 de enero del 2008. Y lo llevé a despedirse de dos, tres familiares que sabían que había migración ahí, güey. Porque en la radio estaban diciendo había migración, pero yo no estaba escuchando el radio. Y lo llevé a despedirse y nadie me dijo nada. Nadie me alertó. Nadie me dijo, güey, ponte trucha, ponte vergas, nada. Entonces llegamos a la central, el vato se baja. Y había migra ahí justamente a la entrada de la central. Y pues a mí también se me ocurrió bajarme para despedirlo y pues valió, güey. Te pepino a ver, mijito, güey. Pues sí, la pregunta, la pregunta, la pregunta de ley. ¿Traes papeles? Pues nomás los del baño, güey. ¿Sí le dijiste algo? O sea, no, porque fue en inglés. Pero pues sí, en ese momento me agarró. Y yo decía, pues te vas. Y ahí empezó el trayecto. Me llevaron a una oficina cerca de Corpus Christi. Luego de ahí para otra. Luego a otra. Donde hubo fotos, firmas, güeyes digitales. Un registro completo de todo, güey. Eso te estoy hablando que fue como a las tres de la tarde. Para la una de la mañana del día siguiente. Ya estaba yo en la frontera y nomás te sacan al puente. Y de ahí hazle como puedas. Sí, sí, sí. La verdad es que como salimos varias personas, pues yo ahí. Ahí nos apoyamos entre varios. Porque la neta también estar en la frontera sí está peligroso. Y más en la madrugada. De madrugada te sacan. Sí, sí. Te digo que me agarraron a las tres de la tarde. Y a la una de la mañana es cuestión de diez horas. Ya estaba yo fuera. ¿Y tus pertenencias y todo? Ya después mi primo se regresó por ellas. O sea, no me trajo todo. Sí, tenía visa. Pero no me pudo traer todo. Mi carro se quedó ahí en la central. Y ya luego mi carnal fue por él. Lo vendió. Ah, ok, ok. Eso fue en enero. Y yo me regresé para Guadalajara. Pues dije, voy a visitar a mi madre. No, ya aprovechando. Entonces en febrero me voy otra vez a la frontera. Y me agarran. Entonces pues ya dije, no, chingue su madre. Ahí pasé un fin de semana en una prisión cerca de San Antonio. Porque era fin de semana y no había trabajo de los jueces. Entonces nos iban a sentenciar por todo el pedo. Y pues nos encerraron un fin de semana en prisión. Oye, güey, pero yo pensé que no te habías regresado, pa. Intentaste pues otra vez cruzar el charco. Ese en ese momento no. O sea, te repito, a mí me sacaron el 3 de enero del 2008 y me regresé a Guadalajara. Y pero ¿cuánto pudo haber pasado? Un mes. Y quisiste intentarlo otra vez. Así es. Porque la neta las cosas y todo el pedo. A mí me gustó fuera de las cosas, güey. A mí me gustó el estilo de vida que me daba en Estados Unidos. ¿Por qué? La verdad. ¿Qué de diferencia en México? Pues que el dinero vale un poco más. O sea, sí, yo siento que sí. Porque yo ganaba 500 dólares por semana. Trabajaba instalando vitro piso con mi carnal y la neta estaba chido. Cada semana. O sea, yo yo no andaba como como un indocumentado, güey. Porque la mayoría de los indocumentados andan cuidándose, andan o casi no salen. Se me explicó. Y yo andaba tranqui. Yo me iba al centro comercial de compras. Yo me iba a la playa porque tenía cerca de la playa. Me iba al antro los fines de semana. Yo me la pasaba como cualquier persona local. Pero porque tú no generabas eso en ti, pues de decir a mí me vale. Si me agarran, me agarran. Pero mientras voy a disfrutar. ¿Así era tu pensamiento o por qué lo hacías ver así? Pues yo me imagino que sí. Tenía que ver mi seguridad. Y andaba bien. Me sentía a gusto. Simón, tú estabas confiado, pues. La neta, sí. Oye, güey. ¿Y le mandas feria a tu mamá? ¿Le mandabas feria? Sí, cada semana. ¿Cuánto era lo que le mandabas? Güey, 2008. ¿Cuántos años tienes, güey? 43. Vete a la... Güey. ¿Real? Sí, güey. Así en el 81. ¡Hala! Padrino. 43. Pobrecito. Estos vieron contigo. Se miran más acabados ellos, güey. Simón. Oye, macho. ¿De qué fallece tu papá, güey? Un problema en el corazón. Que no era problema, porque él siempre fue deportista. O sea, se enfermaba poco y nunca padeció nada del corazón, ni mucho menos. Resulta que un sábado en la mañana desayunamos en familia así chido. Y él jugaba béisbol dos veces entre semana y una vez, sábado y domingo. O sea, cuatro veces por semana. Entonces, ese sábado se fue a jugar. Y según yo sé, no he preguntado la verdad muy bien, pero según yo sé, al momento de dar el swing para batear, sintió un dolor en el pecho. En la parte del corazón. Y el dolor cada vez se fue intensificando más y más y más. Total, que llega a la casa y pues se dan cuenta que siente mal. Se acuesta. A mi papá era muy difícil que algo lo tirara. Una enfermedad, un malestar, un dolor. Era muy difícil que lo tirara. Y ese día, la neta, sí estaba fuerte. Yo salí a cortarme en la greña. Y ya como a las cinco me habla mi carnal, güey, pues vente porque tenemos mal a mi papá. Internado. Y dije, pues entrenado, ¿por qué? Pues si estaba bien. Y ya llegó a la casa y yo creo como a las siete ya se había ido. Pero todo muy rápido. ¿No le pudieron contrarrestar el dolor o qué? No sé, no estoy seguro así al 100%, pero creo que en la clínica no estaba el especialista del corazón. O sea, no lo pudieron atender. Como era sábado en la tarde noche, pues no. Eso fue aquí en Guadalajara. Así es.